Dignas Rojas Morales trabaja un proyecto con distintivo bribri ubicado en la Comunidad Indígena de Cabagra en el Cantón de Buenos Aires. Cañirque te permite disfrutar de caminatas acompañado de un guía que dará una reseña geográfica, histórica y cultural del territorio. En ese trayecto se aprecian paisajes, caminos prácticamente inexplorados y una de las paradas es una tumba indígena con historia que cautiva a cualquiera que visite este lugar ancestral. También se da una visita al Centro Cultural donde hay demostraciones sobre cómo se asa una banana de forma tradicional y cómo se acostumbraba a apilar el arroz. Asimismo se puede participar del proceso de elaboración de la chicha, disfrutar de exhibiciones de artesanías locales y una degustación de una bebida ancestral como el chilate, la chicha o el chacao con leche. Además se puede hacer un taller de aromaterapia indígena guiado por un experto en la cosmovisión indígena bribri. Cañirque en idioma bribri significa nuevo amanecer y es un emprendimiento que surgió gracias al apoyo Raíces, el primer programa de incubación en Costa Rica enfocado en la generación y consolidación de emprendimientos de turismo sostenible en territorios indígenas. Para más detalles pueden comunicarse al 8948 1951 con Dignas Rojas Morales. Gracias por ver el video.